De tus labios me muero por un beso y de tus ojos ser el dueño De poderte mirar, que seas la mujer que vea al despertar Loco me tienes tu forma de caminar, me tienes bien clavado y claro Por ti dejo todo hasta la manera que tengo de fumar Obvio eso fue mentira, poquito nomás, si acaso alguno que otro para de estresar Contigo a mi lado, juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecita en la cana El río de tu mirada me hace bien, y por el espacio perdenos también Junto a las estrellas prenderé el papel, tantas cosas bellas Pero creo que aún existe nada más hermoso que tocar ahí el café De ese par de ojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno, todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso nomás En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado, eh, claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano en juntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecita en la cana El río de tu mirada me hace bien, y por el espacio perdenos también Junto a las estrellas prenderé el papel, tantas cosas bellas Pero creo que aún existe nada más hermoso que tocar ahí el café De ese par de ojitos de color de miel De ese par de ojitos de color de miel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!